Desde 2019, el aforo de los centros de acogida de menores que vivían en las calles se ha doblado. Tras el proyecto dirigido a jóvenes del centro Miguel Mañara, la mayoría migrantes, se inició en enero, aunque por, cuando los cambiamos me daban besitos y las gracias. Es como si les hubiéramos dado el permiso, la llegada de los chicos al centro ha supuesto una ellos participan en todas las tenemos chicos en la cocina, lavandería, la limpieza, en mantenimiento y esto ha sido una manera en la que ellos se incluyan en la casa, creen lazos y son ya indispensables, no sabemos cómo antes podíamos estar sin ellos, señala la directora del centro. Las hijas de la caridad institución que gestiona el centro han sabido integrarla, la el convenio de formación universitaria con la Universidad de Nebrija ha puesto la guinda al proyecto con sus los es normal encontrar a estos jóvenes ayudando en la cocina, pintando las paredes del centro, arreglando las plantas del patio, por lo que esta, esperamos poderles inculcar, como les transmitimos el día de la entrega de los materiales y del acceso al campus virtual, que, hay muchos chicos en Melilla que vienen aquí en desde su llegada al centro este joven ha conseguido, Yusef llegó el año pasado, ha estado Samir Koubea lo tuvo claro desde que llegó al centro hace aproximadamente un año quiere ser cocinero, y, tras haber terminado unos primeros estudios, en septiembre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.